Saludos, le quiero la bienvenida a Escultura. Mi nombre es Michelle Hernández y hoy vamos a estar hablando de Juana Colón. ¿Se recuerdan de la canción de Andreita de Bad Bunny que ella dice, que él dice, perdón, una guerrera Ana de Arcos? Pues hoy no vamos a estar hablando de ella, pero sí vamos a estar hablando de nuestra propia Ana de Arcos, a.k.a. Juana Colón o Juana de Arco Comerieña. Juana Colón una vez gritó y cantó, la unión nos salvará abajo los infames y traidores. Pues no muchos conocen la historia de Juana de Arcos porque a principios de siglo la historia de Puerto Rico fue básicamente borrada. No tenemos, no muchas personas conocen la historia hasta después que nos dieron la ciudadanía estadounidense. Así que Juana Colón nací el 27 de marzo de 1886 en una hacienda cafetera del barrio de Río Hondo de Comerío. Ella era hija de esclavos liberados y sufría discriminación por su color de piel y ascendencia africana, pues ella era negra. No llegó a la escuela, era pobre, o sea que en fin, pues sufría del analfabetismo. Para en 1910 se sabía que trabajaba como lavandera y planchadora. Ella caminaba a largas distancias con grandes cantidades de ropa para llegar al río o a la quebrada. Y si alguna pieza de ropa se la extraviaba o se la robaban, le regaía ya la responsabilidad y en los peores de los casos, pues le iban a dar golpe. Incluso si venía hasta un golpe de agua por el río, podía acabar con sus vidas. A veces la bandera y planchadora para aquella época era un trabajo bastante arriesgador y más si eres una mujer pobre. Ella veía los estragos de la clase alta mientras sus hermanos de clase baja sufrían las consecuencias de los caprichos de aquellos quienes los adueñaban. Es decir, como ella lavaba y le planchaba la ropa a estas personas de clase alta, pues ya se pasaban quejándose de cosas bobas, que es como que en serio te estás quejando por eso cuando aquí yo estoy como que se me cae un pedazo de ropa y tú me puedes dar una boceta. Con su primer esposo tuvo varias peleas físicas pues por los abusos que él le cometía contra ella y aquí empezó a vivir una vida como madre soltera. Get in mind que para este tiempo tú ser una mujer pobre, soltera, madre soltera, it was not the ideal family standard. En el 1912 llegó a la zona urbana del pueblo donde entró en contacto con los tabaqueros de alta clase. Aquí se dio cuenta de las faltas que le hacían a los empleados al trabajar horas exhaustas por 25 centavos al día. Ella defendió a los trabajadores de comerío que vivían en la pobreza y luchó junto a los trabajadores del tabaco con el propósito de conseguir salarios justos y mejores condiciones de trabajo. Ella los defendía y vendo que ella no trabajaba allí y ella no llegó a pesar ninguna fábrica. Tuvo este pensamiento, ¿sabe? A pesar de que ella era analfabeta y que ya para esa época muchas personas con grandes educaciones en todo el mundo, por ejemplo Marx, Engels, qué sé yo, estaban hablando de teorías de clase. Ella no veía la teoría pero sí lo veía en práctica. Así que por lo que ella luchaba no tenía que aprender del tema porque ella misma lo veía. Ella tuvo varias confrontaciones con hacendados tabacaleros norteamericanos que vivían en comerío y fue una de las personas distinguidas en la huelga tabacalera en abril de 1919. Como había dicho, a principios de siglo se borró un montón de la historia de Puerto Rico o por lo menos no lo enseñaron cómo se debe y una de las cosas que pasó en la industria, ¿verdad? Cuando Puerto Rico se estaba industrializando fue la huelga tabacalera en abril. Aquí fue donde Juana Colón, ¿verdad? Se vio como la combatente que conocemos hoy día. Las causas de esta huelga rigen desde los salarios, las condiciones antihigiénicas, la falta de iluminación en la fábrica, etcétera. O sea, todos los pormenores que nosotros nos podemos imaginar. Esta misma huelga tuvo una oración de 27 días donde los obreros y obreras se jugaron todo, incluso su vida. En la mañana del 10 de abril de 1919, los trabajadores tomaron la entrada de la fábrica para evitar que trabajadores obligados por los capataces, o sea, las personas rompehuelgas, los sustituyeran en el centro de producción. A las 9 de la mañana se desataron incidentes violentos donde la policía y capataces de familias pudientes del pueblo intentaron escoltar a los rompehuelgas a entrar al taller. Aquí pues se tiraron piedras y la policía junto a los capataces dispararon en todas las direcciones. ¿Y cuál fue el resultado? Tres muertos y varios heridos. Incluso la policía de Bayamón fue redigirida al pueblo de Comerío con el fin de defender la fábrica del tabaco y estar del lado de los capataces. No para defender o parar el motín formado. No, no, no. Porque, ¿verdad? La policía siempre está del lado del Estado. Joana Colón fue arrestada en varias ocasiones por provocar motines y cuando no lo arrestaban le daban multas de grandes cantidades de dinero. No es casualidad de que todas las personas arrestadas ese día, el 10 de abril de 1919, que fueron como 20 personas, a ella fue a quien le dieron la multa más alta, que eran de 800 dólares, que en aquel momento era realmente una fortuna y honestamente hoy día todavía lo es. El reporte de esa día decía que la habían disparado y otros por menores y se añadió que en otras palabras tenía problemas mentales cuando en ningún récord de su vida se dice que los tuvo. ¿Qué llevó a que un hombre policía escribiera esto de una mujer huelguista y defensora de sus derechos? Claramente y sin duda un acto de machismo. Joana Colón participó activamente en el plano político convirtiéndose en una importante líder del Partido Obrero Socialista de Puerto Rico y desde aquí defendió los derechos de la mujer, pero no en su totalidad, como pueden pensar. En los años 20 y 30, Joana Colón se convirtió en un pilar del Partido Socialista en comerío, llegando incluso a ser invitada a llevar discursos sencillos y llanos, pero en menos contundentes, a pueblos de la isla. Para el 1928, Joana Colón realizaba campañas políticas junto a otros líderes del Partido Socialista, específicamente aquella que se proclamó la Cruzada Cívica de la Victoria, que era parte de una propaganda política que el Partido Socialista llevaba a cabo por todo Puerto Rico. Que iban como que, tú sabes, promocionando, mira, este es el partido, estos son los que necesitamos, los reclamos, los derechos. Cuando se aprobó el derecho al voto de las mujeres alfabetizadas, o sea, que pueden leer y escribir en 1931, quedaron fuera miles de mujeres como ella que no sabían leer ni escribir. En esa coyuntura y durante las marchas en comerío reclamando ese derecho para todas, se escuchaba el estribillo que decía que revoluca el boroto, que Joana Colón no tiene voto. Joana Colón era el ícono de las mujeres pobres, las mujeres que luchan por sus derechos, pero que, pues, que el Estado nunca se los da. Y hubo una época en que nada más las mujeres educadas tenían más derechos, incluso hoy todavía socialmente las mujeres que tienen más educación tienen más privilegios, pues ella entendía que las mujeres tenían derecho a participar de la vida pública y abogó por terminar el sufragio de las mujeres de su misma clase social. Pero dentro de las mujeres que podían votar estaban las educadas de la élite criolla, quienes eran mayormente educadoras. Entre estas se encontraban varias personas que reconocemos hoy día, como Ana Roque de Duprey, Mercedes Solá, Ana López de Vélez, Isabel Andréu, Beatriz Lasalle, Ricardo López de Ramos Casella, la escritora Luisa Amelia de Hostos, las doctoras en medicina Josefina Villafaña y Dolores Piñero, y las poetistas María Cadilla de Martínez y Trinidad Padilla de Sanz, quienes también pertenecían a este grupo. Este grupo de la élite criolla actuó de manera más conservadora, realizando obras filantrópicas y estaba vinculado directamente a la lucha por el sufragio, pero no a las condiciones que enfrentaban las mujeres de clase trabajadora. Esto lo podemos ver en esta época, en todo su esplendor, porque hay varias luchas del sufragio que las mujeres, no tan solo de clase, pero si no de otros países, trataron de hacer conexiones, porque, ¿verdad? Somos mujeres, queremos luchar, pero como quiera existir el clasicismo. So, ok, somos mujeres y queremos luchar, pero tú no. Tú no, porque tú no tienes educación y yo no voy a hacer nada, porque, ¿verdad? Sí quiero que tengas educación, pero, yikes, es mejor que yo tenga el derecho al voto a que tú lo tengas. ¿Sabes? Esa mentalidad horrible. Para los 1930, Juana Colón se desempeñó por hacer campaña entre obreras del tabaco para que se les reconociera el derecho a votar. A pesar de no recibir una educación, tenía una destreza por el discurso, que varias veces habló en tarimas del Partido Socialista, donde divulgaba anuncios y dialogaba sobre las luchas de clases contra, en otras palabras, los proletariados y burgueses, o sea, los hacendados dueños y empleados obreros o trabajadores. Ella llegó a vender el periódico Unión Obrera y le pedía a algún miembro alfabetizado del partido que le leyera el contenido de cada edición, pues para poder aprender algo o dejarse llevar por la fonética. Además de abogar por luchas sociales, ella fue curandera, dominaba la medicina natural y usaba sus manos para curar lesiones del cuerpo. Para el 1949, participó en movimientos que exigía transportación escolar para los jóvenes en sus pueblos. Hubo varios intentos de asesinarla, obviamente, por la persona que ella era, ya que tenía influencias anarquistas y socialistas del siglo XX. Vuelvo y repito, sí tenía influencias anarquistas y socialistas, pero ella no lo sabía porque ella era analfabeta. So, todas estas teorías que leemos y sabemos hoy día, she didn't know them. Así que, ¿qué nos deja saber eso sobre la sociedad que se vivía, especialmente en Puerto Rico, en aquella época? La conciencia de clase, el razonamiento, la racionalidad. Ella sabía que eso que están haciendo era mal porque, pues, se sabía. No hay que ser un teórico algo para saber qué es lo que está haciendo bien o malo, quién está sufriendo prejuicios o embarrassments o everything. Juana Colón murió el 17 de enero de 1967 en su pueblo de Comerío. Ella planchaba y lavaba para sobrevivir, combatía en las huelgas como militante de base, actuaba como doctora de barrio, ejercía sus oficios de espiritista y, por encima de todo, era madre soltera responsable de criar varios hijos. Nunca se presentó como mujer víctima en todos los escritos que he leído de ella. Las fuentes orales, las periodísticas y las oficiales, la presentan como una mujer batalladora de las causas en que creyó. Junto a Luisa Capetillo, Juana Colón es considerada como una de las mujeres más destacadas del siglo XX en la defensa de las causas obreras en Puerto Rico. Su combatividad en favor de las causas justas la ubican como destacada representante de las resistencias populares. Las reconocieron sus actos dándole nombre a la única escuela superior en Comerío, Escuela Superior Juana Colón, y en honor a ella y a la lucha de la mujer, se fundó la Casa Juana Colón en Comerío, dedicada a atender los poemas de las mujeres del pueblo con una perspectiva de género. Finalmente, vuelvo y repito, Juana gritó y cantó una vez, la unión nos salvará, abajo los infames y traidores. Y esto es Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!